El yonca y el canelazo familia tienen que ser El yonca y el canelazo familia tienen que ser que nos dejan sin fortuna en el mundo a padecer que nos dejan sin fortuna en el mundo a padecer Ahora que estoy con gusto yo quiero tomar cerveza Ahora que estoy con gusto yo quiero tomar cerveza El yonca y el canelazo se ha subido a la cabeza El yonca y el canelazo se ha subido a la cabeza Salud Carlos Calderón por ese vicio del trago El yonca y el canelazo se ha subido a la cabeza El yonca y el canelazo se ha subido a la cabeza El yonca y el canelazo se ha subido a la cabeza El yonca y el canelazo